CULTURA La Odisea de Homero que la narrativa de la odisea es que Ulises después de 10 años, después de la guerra, después de 10 años regresa a Ítaca y la modificación que habla de un contexto actual es con las personas apátridas que las personas apátridas no son reconocidas por ninguna nación Con este proyecto Sergio Yair obtuvo una residencia en España en el programa de residencia ADECA edición 2016 Es una convocatoria internacional, estuve ahí un mes y ahí fue donde profundice sobre la investigación encontré otra artista que se llama Nuria Aguil, española, me puse en comunicación con ella y ella tiene una pieza que se llama Apátrida por Voluntad Entonces dice, ¿qué pasaría? Ella hace toda una investigación histórica y actual sobre la construcción del Estado, del Estado-Nación Entonces dice y hace la investigación que el Estado es una cosa impuesta, que no decidimos por voluntad propia Hay una laguna legal con respecto a las personas apátridas, de ahí los cuestionamientos que plantea Sergio Yair En el nivel mundial se dice que son como 10 millones de personas y es un tema poco conocido También por eso la plataforma de lo escénico del teatro es para platicar sobre como comunidad de manera política ¿Qué vamos a hacer con esas personas que sí existen? Y ahí es donde se empieza a relativizar de que existen a partir de un documento, pero un documento expedido por quién? O sea, empiezan a suceder, a repensar las cosas de cómo está construida nuestra cotidiana dentro de un Estado En España, Sergio Yair realizó en el marco de la residencia dos instalaciones y una acción escénica Con estas experiencias plantea realizar una serie de talleres Lo que voy a hacer es probar talleres con jóvenes, que son los que están adquiriendo, digamos, de manera oficial Cumpliendo los 18 años, de manera oficial una credencial de lector ¿Qué significa eso? Que un documento te dé ciudadanía o ciertas responsabilidades Quiero centrarme ahí con esa población y hacer un taller Sergio Yair planea concluir en el mes de septiembre estos talleres Al tiempo de trabajar con personas mayores que tengan un familiar migrante con el personaje de Penélope Para el Sistema de Noticias, Edith López